Me llamo Juan Pérez, vivo aquí en Sartén Lejada. Vivemos de la pesca, somos una comunidad pesquera. Bueno, hace cuatro años que conocimos el pez león y hace el pez león en el mar. Yo creo que es una especie de que está exterminando lo que es el pescado, la langosta, porque se come el huevo, le decimos nosotros. Por eso nosotros los estamos tratando de exterminar. Tengo un esposo que es pescador, pues para nosotros es difícil, porque nosotros solo dependemos de eso y ahorita el pez león se está comiendo todo. Y me gusta porque ese no es un horario que tienes que tener. Lo haces en tus tiempos libres que tienes, como tengo un hijo. Todo el día tengo paelas, en la noche me pongo y lo hago. Tengo cuatro hijos y es difícil para mí sostenerlos solo de eso. Entonces me gustó la idea y dije pues voy a ayudarme a mí, voy a ayudar a mi familia y así voy a ayudar a mi esposo también. Mi marido es pescador y él me trae las aletitas a mí gratis. Para mí no es tan difícil conseguirlos y me gusta, me gusta hacerlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como estamos basados aquí en Sorataneja, que es la mayor comunidad de pescadoras del país, nos sentimos muy bien posicionados para empezar a abordar algunas de las mismas concesiones que se relacionan con pescadoras. Así que uno de los primeros barridos que tuvimos que enfrentar, de supuesto, fue este gran miedo de la gente estando. Todo el mundo está miedo de estar estando por un pescador. ¿Estás aquí? ¡Sí! ¡Sí! Hacemos eventos en el medio de la ciudad, mostramos a la gente cómo retirar las espinas, mostramos cómo limpiarlo, como cualquier otro pez regular, y invitamos a la gente a venir y hacer un viaje también. ¡Vamos! 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 La cosecha de langosta sierra, entonces nosotros nos dedicamos a la pesca del lionfish. Como les dije al principio, tenemos negocio ahora, tenemos mercado. ahorita tenemos tres años de estar sirviendo el pez león. A la persona le gusta mucho, hay pescador que me trae 15, 20 libras, entonces yo cuánto puedo comprarles, les compro porque yo sé que es una buena ganancia para mí. Y al turismo le gusta demasiado, pero es el platillo popular. Al principio pensamos que no se podía trabajar, no se podía comer, pero creo que ahora es un beneficio. Es probable que la invasión comenzó en los mid-1980s, que es cuando el primer reportado sighting fue de lionfish, justo en Miami.